Radio Noticias 99.9 Nosotros estas vacaciones fue muy diferente al año pasado. Por ahí el año pasado recién estábamos empezando, entonces éramos más nuevos y no teníamos la misma convocatoria, o capaz que sí. Nosotros lo que notamos esta vacación de invierno tuvimos muchas ventas, sí nos mejoraron las ventas a diferencia del año pasado, y que vino mucha gente que nos conoció en el verano y volvió. Y tuvimos turismo, más allá de que tuvimos gente local, también tuvimos turismo, que eso nos sorprendió. Nosotros hemos de hablar mucho con la gente, de dónde sos, estás paseando, y turismo tuvimos dentro de la feria y estuvo bueno. Fue diferente al año pasado. El año pasado por ahí hicimos menos días y más multitudinario gente, estas vacaciones hicimos más días, pero fue constante la gente. Y estábamos proyectando a ver cómo seguimos ahora el resto del año hasta las vacaciones de verano. Nosotros veníamos trabajando fin de semana por medio, los domingos, que es nuestro día habitual. Nosotros hemos venido haciendo propuestas diferentes los domingos, con talleres, con actividades, y no tenemos la misma convocatoria del año pasado. Aún así, hablando con la gente, conocen la Feria Pulpo y saben lo que es la Feria Pulpo, pero no tiene esa misma convocatoria del año pasado. Y yo creo que también la gente no tiene ganas de salir de la casa. Le cuesta. Otros años tener muchas ventas y este año venir y decirte, bueno, me haces precio para llevar cuatro para mis amigos. O sea, también por un desgaste del emprendedor, uno prioriza hacer menos cantidad de días de feria y que en un día tengan más ventas. Igual es algo que nosotros tenemos una dinámica, la vamos armando. Si vemos que funciona, ahora, por ejemplo, en septiembre teníamos ganas de hacer sábado y domingo, cada 15 días. O sea, agregar un día más. Y vamos viendo. Después con los días lindos y todo eso, por ahí la gente empieza a salir más. No vas a comparar lo que gano yo con mi emprendimiento con lo que puede ganar un local de marca. También podría el comerciante venir y comprarme el producto a mí. Y no lo hace. Y yo no tendría que hacer feria. Yo podría proveer un negocio. Pero el comerciante no quiere. Prefiere ir a buscar un precio a 11 o en flores o en otro lado y no favorecer mi negocio. Es el mismo. Es una cadena constante. O sea, nosotros, desde el momento que planteamos la Feria Pulpa, fue tener un espacio para poder mostrar lo que hacemos. O sea, uno estudió, yo hice una carrera en el terciario de María Jó, me recibí, invertí en mis máquinas, pensé un producto, hago un producto y me encantaría poder venderlo. Hoy es el medio que tengo. Eso no quiere decir que yo no tenga una perspectiva de seguir creciendo. Somos Radio Noticias 99.9